12 estudiantes, 6 procedentes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y otros 6 de la de Ingenieros Industriales, han participado en el nuevo reto planteado por la Cátedra Bayer, desarrollar un sensor de flujo de savia para cultivos herbáceos. Juntamos a alumnos de las ramas agronómica e industrial y les planteamos el siguiente reto, construir sensores de flujo de savia, es decir, diseñar, prototipar y construir sensores de flujo de savia que sean capaces de monitorizar en tiempo real las necesidades hídricas de plantas del cultivo de girasol. De esa manera conseguiríamos minimizar los recursos hídricos del riego que habría que prever posteriormente. Iniciativas como esta permiten al alumnado trabajar de forma multidisciplinar y abordar en este caso los desafíos a los que se enfrenta la agricultura del siglo XXI. Este cursillo es para aprender los nuevos sensores en cuanto a las innovaciones en las nuevas tecnologías agrarias y gracias a ellos podremos aprender nuevas cosas relacionadas con el campo como es el flujo de la savia, ayudándonos así a resolver diferentes problemas. Es importante que diferentes disciplinas se mezclen entre ellas porque es lo que demana el mercado indio. Inmersos en la transformación digital de la agricultura es necesario el uso de las nuevas tecnologías disponibles con el objeto de identificar los mecanismos fisico-químicos y fisiológicos de los cultivos y así determinar aquellas variables que permitan aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrarias con el mínimo impacto ambiental. La innovación es el gran desafío de la agricultura del siglo XXI. Cuando nos planteamos este tipo de agricultura pensamos directamente en transformación digital e internet de las cosas y esos son los dos grandes retos a los que nos enfrentamos cuando hablamos de digital farming o de agricultura digital. Durante dos jornadas los participantes del nuevo desafío de la Catedra Bayer han tenido la oportunidad de diseñar, de prototipar e incluso construir un sensor de flujo de savia capaz de medir el estrés hídrico y las necesidades de riego de las plantas. Realmente ahora los sensores son mucho más baratos, podemos tomar muchísimos más datos y eso está haciendo que cambie todo, en todos los ámbitos. Y bueno, realmente la agricultura, aunque está al carro, porque en muchos sitios ya han empezado a hacer cosas muy interesantes, pues la agricultura también se debería ir metiendo poco a poco a este cambio. La Catedra Bayer es el resultado del convenio de colaboración firmado entre la Universitat Politècnica de València y la empresa Bayer CropScience Siberia. La finalidad de esta iniciativa es la promoción y el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos que contribuyen al desarrollo de una agricultura sostenible.